Ya tenemos 85 muertos, hoy es el día de los fallecidos en accidentes viales. Tuvimos un fin de semana otra vez increíble. Sofía, contanos. Sí, vamos a hacer hincapié en la cantidad de conductores ebrios durante este fin de semana que fueron detenidos en diferentes operativos policiales en la provincia de Mendoza. Vamos a repasar algunos datos que dejaron justamente estos conductores, que la verdad, el alcohol en sangre ha sido bastante elevado. Miren este caso que arrancamos de este fin de semana a las 6.45. Esto ocurrió en Luján, más precisamente en calle San Martín y calle Mariano Boedo, donde una conductora tenía 0,77 alcohol en sangre, lo cual ya es mucho más del promedio de lo que se debería de tener. A las 6.45, también en la misma hora en San Rafael, el conductor tenía 1,60, miren cómo van aumentando. Es muchísimo, 1,60 gramos de alcohol en sangre es mucho más de lo permitido. Totalmente. Tres veces más de lo permitido. Exactamente. Bueno, esto se llevó adelante durante un control donde se detuvieron dos vehículos y al realizar el test el conductor arrojó esta graduación de alcohol en sangre. 7.14 en Guaymallén, dos conductores, miren cuánto tenía. Uno, 1,56 gramos de alcohol en sangre y después tenemos 1,7 también, sumamente elevado. Posteriormente, otro siniestro ocurrido en Luján, donde la conductora tenía 1,63. También vamos sumando la cantidad, la verdad es que uno lee estos números, por ejemplo el siguiente ocurrió en las Heras, 7.27, ustedes ven que son las primeras horas de la mañana. Claro, vienen de la noche del sábado de fiesta. Con 2,10. Es impresionante. Impresionante. Pero también ocurrió un accidente esta mañana en el departamento de Maipú y acá fue en calle Don Bosco y Acceso Este, un accidente entre dos camionetas donde el conductor que termina chocando al otro tenía 1,51 de gramos de alcohol en sangre. La verdad es que una cifra impresionante de que estamos hablando de, hay que decirlo con propiedad, son borrachos que están manejando en las calles de Mendoza. Son delincuentes. Sí, chicos, uno de los accidentes en Luján se produce cuando el conductor tira una botella de vino y después choca con otro vehículo. Entendemos, vos lo manejaste bien temprano, Omar, este dato, ¿estaba arrojando el contenido de la botella de vino o estaba tirando la botella y por eso pierde el control? Estaba tirando la botella de vino, pierde el control, pero a todo esto se niega a que le hagan el control de alcoholemia, que tuvieron que forzarlo de alguna manera. Que decían que se le sentía el olor, que no había forma de... Y que él había comentado que se había tomado una botella de vino. Que lo había admitido, ¿no? Y es en Cacheuta también, o sea, en Cacheuta también vemos... Es este, el conductor del Renault 12 es el que hizo lo que mencionamos. Claro, tal cual. Bueno, la verdad es que sí, han habido diferentes sinistros en la provincia que han estado todos marcados por el alcohol al volante. Gracias, Sofía. Y vamos a quedarnos de alguna manera con este tema porque ustedes saben, Estrellas Amarillas es la organización, sobre todo de familiares, más que nada de padres, de personas que fallecieron en accidentes de tránsito. En Mendoza, en este año, y nosotros nos hemos encargado de contárselos, ya van 85. 85, es mucho. Y decías, esta organización, hoy es nuevamente noticia porque en el Día de la Seguridad Vial, realizaron actos en distintos puntos de la provincia. Y en esos actos hubo reclamo. Lo que están pidiendo exactamente es que se endurezca la pena para aquellos conductores responsables de accidentes que provoquen muertes. Nos hemos convocado acá los familiares de víctimas de tránsito para pedir que, por favor, se pongan a trabajar en la modificación o en el cambio del código penal. Porque estamos trabajando mucho en educar, concientizar, sensibilizar, en subir las multas. Hay penas, hay controles, pero no sirve si no tenemos un código penal que respalde y que dé una sanción efectiva a las personas que matasen al volante. La solución es que hagan penas concretas, efectivas, que se modifique el código penal. ¿La máxima pena es carcelable? No, la máxima pena es de seis años de prisión, pero no tenemos centros carcelarios. Y van a domicilio sin pulsera. Es una pandemia que mata más, más que el COVID. Y claro, es enorme la cantidad de muertes y enorme la cantidad de dolor. ¿Qué hacer? Es una de las preguntas. Responden especialistas y responden personas que han sufrido este dolor de cerca. Yo creo que la gente está concientizándose, pero lo que falta es un poco más de controles. Y bueno, hay que fiscalizar, somos todos hijos del rigor, hay que fiscalizar un poco más. Creo que es un compromiso de todos concientizarnos de que debemos respetar las diferentes normas, tenemos que convivir. El parque automotor de nuestra provincia ha crecido exponencialmente, entonces, por eso se ven tantos siniestros. Si nosotros no somos parte de esa solución, si nosotros no ponemos de nuestra parte, no concientizamos a nosotros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, va a ser difícil que estas noticias que tenemos día a día dejen de existir. ¿Cuál es la principal causa de los accidentes del Mendoza? Aquí tenemos, primero, en proporción, consumo de alcohol o drogas, la extracción del teléfono celular, también la parte vehicular, o sea, también hay un gran porcentaje del deterioro vehicular que no se hace en los mantenimientos correspondientes, así que también es un gran factor que está influyendo en el día a día en eso. Falta controles, porque hay muchos, si bien es cierto que hay muchas personas que, alcoholizadas, digamos, que manejan, también hay mucha deficiencia en las condiciones de los vehículos, hay una necesidad muy grande de controlar lo que está pasando en la calle, la velocidad, las condiciones de los vehículos, el tema de los seguros, eso es lo que está pasando, faltan mayor cantidad de controles sobre los requisitos básicos que tenés que tener para circular en la calle. Gracias.